Música Bueno, pues vamos a caballeros Vamos a complacer a la banda con una cumbia sabrosa Y bueno, este tema se lo quiero dedicar No más y nada menos a mi canal Sonido Fanático, toda mi gente de México Por supuesto, esta semana Se va nada más y nada menos Dice hasta San Pedro Ocotlán Dice mi pueblo querido Para mi canal Sonido Fanático Tema, bueno pues que me gusta un chico Con un chico de huevo y sabor Se llama y se titula Chévere que chévere, escúchalo Y que lo goce la amiga Alexandra Y que se ponga a velar Toda la banda porque esto tiene un chingo Pero un chingo de sabor El tema nos dice Música 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 Dice caballeros Vamos a iniciar con las cumbias con hueva Se llama y se titula Chévere que chévere que chévere Dice Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Música Música Échale sabor Y hoy iniciamos Dice ¿Cómo se llama? Vamos a bailar Las cumbias con hueva Las cumbias con hueva Música 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 Bobbi Auténtica, Volantes El Verso, Seriecita, Yayita, Chinantejo, Daniel Records, Sonido Pante, Missy Hadate, son otra cosa y si, son mi madrazo, dice, pa' sonido cascabea, oye siempre con sonido zombie, mi gracias, son mi madrazo. Zombie, 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 Zombie. Perro, Duende, Guatescafi, Chino, Cachondo, oye siempre con sonido zombie, mi madrazo, ya se va, se van los acordeones, ándale, para la niña más hermosa, échale dice con la voz, Tardilla, para Belén, con un chingo de amor. Ahí está, dice, lo dice mi carnazo, sonido fanático, por supuesto, y toda la banda, nada más y nada menos, toda mi gente de Ocotlán, sí señor, continuamos señores.